Gracias por continuar con nosotros en señal informativo, vamos ahora a la línea telefónica, ya está en la misma, el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Muy buenos días doctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a Giovanni Batista Borgagni, nació el 25 de febrero de 1682 en Forlín, Italia, y muere el 7 de diciembre de 1771 en Pauda, Italia. Borgagni de joven estudió filosofía, bellas artes y lenguaje. A los 15 años comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Bolonia, en donde se destacó por su excelente memoria y la profundidad de sus juicios y su habilidad en el área de la anatomía. Para 1699, a sus 17 años, Borgagni fue admitido a la Academia de Grinquieti, o sea, Academia de los Inquietos, que era una asociación libre de científicos que realizaba una investigación experimental. Que esta academia se fue desarrollando con el tiempo hasta convertirse en la actual Academia de Ciencias del Instituto de Bolonia. En 1701 obtuvo el doctorado en Medicina y trabaja en tres hospitales en Bolonia, en donde inicia sus estudios al diseccionar cadáveres y para el año 1706 publica su primer libro de anatomía, que se llamó Adversia Anatómica Prima, en Bolonia, el cual contiene ilustraciones específicas y un contenido científico. Para 1707 se mudó a Venecia, en donde estudia física y practica la disección. Luego ir a la Universidad de Pauda, donde obtuvo la Cátedra de Medicina Teórica en el año 1711. Posteriormente concursó para ocupar el primer púlpito de anatomía de Pauda, que consiguió en el año de 1715 y Leucopata a su muerte en 1771. Morgani fue admitido a la sociedad científica de sus tiempos como las más importantes, Berlín, Tampetesburgo, París, Londres, entre otras. También lo visitaron príncipes como Carlos Emanuel III, José II, papas como Clemente I, Clemente II, Benedicto XIV, así como estudiosos, Daniel Leclerc, Lorenz Heisberg, Hermann, Borjaven, entre otros. Los estudios de Morgani, en donde relaciona la anatomía y la patología, se fundamentan desde Andrés Beltales, en 1550, cuando la anatomía se convirtió en el conocimiento necesario para la práctica médica. Durante el siglo XVII, las estructuras patológicas que descubren en el cadáver son las posibles relaciones de las manifestaciones que un cuerpo enfermo presenta cuando ésta se encontraba vivo. El examen del cuerpo de un hombre que murió como resultado de una enfermedad crónica es útil para la medicina. Y en el año 1640, José Vilo Bonet, con su publicación, Sepulcontum, que resume el trabajo que realizó Bonet en 3.000 autopsias, que sirvió a Morgani para investigar las fuerzas de curación del cuerpo humano y las fuerzas patológicas invisibles, como son vapores, humos o venenos que conducen a la muerte. Y al hablar de la muerte producida por los vapores, humos y venenos, tenemos que hacer la referencia del doctor Richard Tao, el británico que en 1954 confirmó el vínculo entre el consumo del tabaco y el cáncer del pulmón. El fumar no sólo produce el cáncer pulmonar, también está relacionado con la trombosis crónica y otras 18 enfermedades ferias. Recuerdo que en los años 80, el doctor Mario Rivas Sousa señaló que al realizar una autopsia a algunos agentes de tránsito que trabajaban en el centro de la ciudad, cuando en una estructura metálica o un tambo se controlaba el tráfico, señaló el doctor Mario Rivas, que los pulmones se encontraban impregnados y colapsados de hoy y lo relacionó a la contaminación. Hoy la ciudad de Guadalajara, de 1980 a este siglo XXI, la contaminación se incrementó de una forma exponencial. La Sociedad Americana del Cáncer establece los diferentes tipos de cáncer, que son generados por humus de cigarros y contaminación ambiental. Las cifras son alarmantes, principalmente por el cáncer pulmonar, ya que casi un 80% de este cáncer es generado por la respiratoria. Pero también este tipo de cáncer se puede generar en distintas partes del cuerpo, como la laringe, esófago, hígado, vejiga, nariz, garganta, estómago, tráquea, páncreas, entre otras, ya que el torrente sanguíneo sirve de transporte de los contaminantes que respiramos. El ejemplo del componente del humo del cigarros se ha analizado más de 7.000 sustancias químicas y que una en 70 se sabe que producen cáncer. De estas podemos señalar a las siete más peligrosas. La nicotina, que se clasifica como veneno, y adictiva, más que la cocaína o la heroína. Y esta pasa a la sangre en siete segundos. Otro elemento es el mercurio, también clasificado como altamente tóxico. El monóxido de carbono, que también lo encontramos en los escapes de los vehículos. El formaldehido, sustancia tóxica inflamable. Y se utiliza en fungicidas desinfectantes también. El arsénico, que es altamente venenoso. El alquitrán, es un residuo del humo que se pega en las paredes de los pulmones y con el tiempo obstruye la actividad de los pulmones. La acetona, que es sumamente tóxica. Y como estos también encontramos el plomo, el amoníaco, el ventreno, elementos radiactivos como el uranio, hidrocarburos aromáticos, policítricos, entre otros. En nuestra ciudad, los contaminantes que generamos en fuentes móviles o fijas, son bastantes desde el monóxido de carbono, la quema de hidrocarburos que producen el benzeno o la producción de aldeídos y fenoles, óxido de nitrógeno, o la contaminación de ácidos nitrosos, el plomo, los dióxidos de carbono, cianuro, los hidrógenos, cloruros de carbonillo, sulfuro de hidrógeno, aromáticos, entre otros muchos más. Y con esta mezcla mortal de contaminantes que todos los respiramos en esa zona metropolitana, la autoridad se limita a liberar la contingencia ambiental y nos recomienda no salir a la calle y evitar hacer actividades de ejercicios en la vía pública. Y recordando a Jovay Batista Morgay y su investigación de las autopsias de cuerpos y la relación patológica de las enfermedades de los hombres en vida, hoy sabemos cómo desde hace más de 30 años que las personas que se exponen por necesidad o gusto a la contaminación ambiental presentan cuadros agudos en vías respiratorias e inclusive algún tipo de cáncer, ya sea pulmonar relacionado con el tolente sanguíneo. Si a nivel mundial se está prohibiendo el cigarro por los contaminantes que tienen, el tabaco o el cigarro, aquí en México el tema del daño a la salud en gran escala, ya que estamos presentando un sistema por la vía del gobierno en la cual nos invita a miles de ciudadanos a usar la bicicleta y a realizar un esfuerzo tras de miles de autos y camiones. Quizá la Secretaría de Salud no se ha dado cuenta el daño a la salud de lo que representa el pedalear por las calles de Guadalajara. Y estoy seguro que la Secretaría de Medio Ambiente no sabe o no quiere saber que es obligación evitar el daño tanto al medio ambiente como a la salud de la población. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues lo que vemos además son nulas medidas que se toman para contrarrestar esta situación, ¿no? Sí, pues ya lo único que escuchamos son, pues, es que no tengo personas, es que no se puede, o sea, justificación tras justificación, pero la realidad es que no hay ninguna acción directa. Claro, porque no hay políticas, no hay consecuencias, no hay acciones preventivas, es decir, la realidad es que todo esto surge y se da porque no se está haciendo nada para evitarlo. Así es, o sea, hay que, pues aquí el problema ya no más es una contaminación al medio ambiente, sino que es una enfermedad exponencial en todos los ciudadanos, o sea, que cualquier ciudadano que esté en esta ciudad, pues al estar respirando, pues todos estos gases, pues se van a nivel pulmonar a los alveolos, y ahí se hace el intercambio gracioso entre el oxígeno y la sangre, y esta sangre, pues lleva todo el oxígeno requerido, pero si en vez de sangre llevamos una serie y una mezcla de contaminantes altamente cáncerígenos, pues el cáncer se nos da en todo el cuerpo, y es una contaminación a través de una inhalación de estas mezclas peligrosas, donde ni los combustibles, ni los sistemas de edilidad, ni una serie de políticas, cerróneas como las ciclovías, en una ciclovía vemos que pasan y el tráfico es inmenso y la contaminación también, y haciendo ejercicio. Y si por un lado te dicen, no salgan porque puedes cortar, tener un peligro y no hagas ejercicio, y después tienes que pedalear durante algunos kilómetros atrás de esta nube, pues es ilógico. Claro, y hay otro punto justamente relacionado con esto, doctor, es la falta de información sobre qué tendría que suceder cuando el problema se agrava. Hemos tenido, ya lo ha admitido la Secretaría de Medio Ambiente, el año con más precontingencias y contingencias, sin embargo, no hemos visto, salvo los avisos o la consulta que puede hacer un ciudadano que esté interesado y que conozca dónde está la información en la página de Semadev, pero fuera de eso, pues no hay prácticamente ninguna acción para proteger al ciudadano. Sí, y hay que recordar que no es un problema nomás de la Secretaría de Medio Ambiente, hay que recordar que es un problema de salud pública, la Secretaría tendría que tener realmente un catálogo y una información en sus redes de monitoreo de todo el tipo de contaminantes, no nomás partículas grandes, sino también micropartículas, y todo esto, pues simple y sencillamente tiene que ir ligado con programas de políticas públicas, tanto de salud como de vialidad, como de medio ambiente, y todo esto, pues nos lleva a un colapso tremendo. En una ciudad donde la contaminación es de este nivel, hay que ver cómo se ha incrementado cada uno de ellos. Ya lo comentaba cuando el doctor Mario Rivas quedó impresionado en los ochentas, pues aquellos agentes viales que le hacían de semáforos en Juárez y Vallarta, y alcalde, pues ahí se dice en septiembre, o sea, se dio cuenta de que estaba completamente impregnado. Y ya lo dice Morgani, o sea, que de 3.000 autopsis que se realizó, se dio cuenta de que había humos y venenos invisibles en los cuales generaban la muerte de una patología sobre cada una de ellas. Estos vasos, esos humos o estos venenos, ahorita los tenemos incrementados en esta gran mancha urbana. Claro, y bueno, y finalmente, todo este trabajo, además, que han hecho los investigadores, que para las autoridades es como si no existiera. Muchísimas gracias, siempre un placer escucharlo. Un gusto, saludemos. Muchas gracias, el doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.